Música No he podido olvidarte, lloro, la ausencia porque me voy No he podido olvidarte, lloro, la ausencia porque me voy Música No he podido olvidarte, lloro, la ausencia porque me voy No he podido olvidarte, lloro, la ausencia porque me voy No he podido olvidarte, lloro, la ausencia porque me voy